Por supuesto, nuestro espacio de entrevistas. Hoy nos acompaña la economista, docente de la Universidad de Panamá y precandidata a la Presidencia de la República por la libre postulación. María del Gordón, bienvenida aquí al espacio de portada de la Estrella de Panamá. Gracias, Cajar. Gracias al espacio portada por la invitación para poder compartir algunas reflexiones sobre el acontecer económico y nacional. Profesora, efectivamente vamos a entrar al tema económico. Durante mucho tiempo, digamos, el tema de la pandemia normalizó ciertos términos médicos. Entre eso, la idea de cuidados intensivos. Yo tomando ese ejemplo, esa palabra y esas ideas que han quedado en el imaginario popular más recientemente, ¿en qué punto está ahora mismo la economía panameña? ¿Está en cuidados intensivos? ¿Cuál es su lectura en este momento? ¿Qué punto está en la economía nacional? Bueno, yo creo que la economía hay que verla como dos pacientes distintos. La economía que vive la mayoría de los panameños antes de la pandemia ya estaba en cuidados intensivos. Después de la pandemia sigue en cuidados intensivos. En términos de lo que es la actividad económica, las grandes actividades económicas, los principales sectores han ido recuperando su dinámica. Pero hay un conjunto de actividades económicas que siguen también en cuidado intensivo, sobre todo los que tienen que ver con los micros y pequeños productores, empresarios. Es decir, en Panamá se manifiestan los dos Panamás de los que hablamos, el de la opulencia y el de la pobreza. Esto es claro cuando valoramos algunas actividades. La economía ha ido recuperándose en términos del producto interno bruto. Hay crecimiento económico. Se tiene proyectado en los próximos años alcanzar el ritmo del 2019, que tenemos que ser claros. Ya tenía una tendencia de crecimiento, pero de manera descendente. Y esto favorece algunas actividades económicas, pero afecta a otras. Sin embargo, en Panamá los temas sociales, como es la educación, la salud, la generación de empleo, los salarios, siguen en un proceso de pauperización que afecta a las mayorías. Ahora, ¿cómo se explica, profe, este retraso, digamos, que ha habido de estas dos economías que plantean? Una economía que crece y que genera cierto tipo de prosperidad, pero al mismo tiempo tenemos gente que no tiene acceso a derechos básicos, agua, vivienda, alimentación sana. ¿Cuál es su lectura de la frente a esas dos? Yo creo que hay varios factores. Uno tiene que ver con toda la estructura del funcionamiento de la economía panameña, que la caracterizamos como hipertrofiada, que significa un desigual desarrollo entre los sectores productivos y los sectores improductivos. Y este ha sido un proceso histórico en función de una economía transitista, que no responde a intereses nacionales, sino al devenir y el desarrollo de la economía mundial. Esto ha favorecido a los grupos importadores, a los grupos que están en la actividad de financiamiento de la banca, pero no a los sectores productivos, por ejemplo, agro e industria, que vienen siendo desmantelados desde los 70, y que obviamente ellos se traducen en una menor capacidad productiva en nuestro país, pero son, dicho sea de paso, los sectores que garantizan alimentación, son los sectores que generan más empleo, y que usted lo ve mermado frente a una política económica que ha dicho Panamá que siga en su visión de hot de las Américas, es decir, en la posición transitista. Esto genera, en términos macroeconómicos, un desigual desarrollo, porque la economía está sustentada en los llamados macroproyectos, pero no en los pequeños emprendimientos, que son los que tienen intereses en la economía doméstica, la economía local, y son los que garantizan y deberían estar garantizando la recuperación económica. Entonces, frente a una contracción del poder adquisitivo de los salarios y un no fomento a los micro, pequeños y medianos productores, la economía se tiende a ser cada vez más desigual. Sexto lugar a nivel mundial, hoy en América Latina ocupamos el segundo lugar con peor distribución, y esto lo que genera es una incapacidad para que el flujo económico, el flujo circular de la economía, logre reactivarse. Desde mi percepción, aquí se ha planteado la recuperación de empresas, no la recuperación económica, y creo que es un desatino por parte del gobierno. ¿Qué estaría, digamos, retrasando, frenando esa recuperación post-pandemia para toda la población y no solamente para un sector como usted plantea? Yo creo que hay varios factores. Uno, que tiene que ver con una visión más estratégica, la ausencia de una política de desarrollo nacional y social, que nos guíe hacia dónde vamos, cuál es el horizonte que tiene Panamá en el carácter estratégico. Dos, una política de corto plazo que ha estado dirigida a un segmento de la población, a un segmento reducido y no al conjunto de la población, tanto en términos laborales, de capacidades productivas, de gestión de pequeños emprendimientos. Entonces, creo que allí ha faltado una visión integral. La falta de planificación económica es evidente en nuestro país, a pesar de que se acaba de crear el Instituto de Planificación, pero lo que se apaga son fuegos inmediatistas y quizás porque eso tiene réditos del clientelismo político. Aquí no se atacan las causas de los problemas. Nos quedamos en lo aparencial, en los efectos. Y cuando solo trabajamos los efectos, los problemas no se resuelven. Bueno, la creación de este nuevo espacio de planificación, ¿sería que hubo una vuelta a los 90 de lo que existía? Antes de los 90 que desapareció el Ministerio de Economía, había una dirección de planificación, etc. Eso lo eliminaron. ¿Volver a la planificación de la economía es lo que se necesitaría, digamos, para recuperar? Bueno, hay varias instancias internacionales que lo están planteando. La CEPAL ha sido claro, dice, el desarrollo demanda planificación. Es decir, demanda trazar lo que nosotros llamamos la ruta crítica, del punto de inicio y el punto de llegada, hacia dónde queremos ir. La planificación permite la disposición adecuada de los recursos y presenta además un panorama de cuáles son los sectores económicos, los sectores sociales a los que queremos promover. Sin descuidar, obviamente, lo que algunos llaman los nichos que tiene la economía panameña. Pero tengo el conjunto, la integralidad. Y eso es de lo que adolece hoy día Panamá en términos de planificación. Hay que recordar que en la década de finales, en la década de los 70, a finales, las instituciones financieras internacionales, dijo, la planificación no cabe. Sin embargo, el sector empresarial, el gran sector empresarial planifica para poder tener una proyección de hacia dónde va y cuáles son sus fortalezas. El Estado panameño con mayor razón debería tener una visión planificada de hacia dónde vamos para poder no sólo crecer en términos económicos. Panamá requiere desarrollarse económicamente. Y el desarrollo coloca un punto importante en el escenario, bienestar humano, que hoy adolecemos. Profesor, algunos sectores, la sociedad panameña, han abanderado, digamos, esto entre sus principales, digamos, que ellos consideran problemas y que han generado todas las contradicciones actuales, apuntan al aumento de las planillas estatales o la corrupción. ¿Qué peso realmente tienen estos fenómenos en la crisis? ¿O están sobredimensionados? ¿Qué peso se le debería dar desde su punto de vista? Bueno, la corrupción tiene un gran peso. Desde el punto de vista económico decimos, elimina, quita, resta el 20% del gasto social. Y en un país donde hay una indefensión frente a las necesidades básicas insatisfechas en términos de salud, de educación, de vivienda, acceso al agua potable, infraestructura vial, recreación, deporte, cultura, tiene un peso significativo. Es decir, de cada 100 dólares, 20 van para la corrupción de lo que es el presupuesto de gasto social. Representa el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es considerable y es parte responsable directa de las precariedades que estamos enfrentando. En términos de lo que es la planilla estatal, yo creo que hay que distinguir. Aquí se habla en términos generales. Hay una planilla estatal que es real, donde hay un funcionariado que tiene, por ejemplo, 10 años en donde no se ve incrementado sus niveles salariales, donde su mediana salarial es baja y por encima del costo de la vida. Es el funcionariado que hace que funcione la maquinaria pública. Es decir, tiene un puesto de trabajo. Hoy hay muchas instituciones con inestabilidad laboral. Pero hay otra parte de la planilla que es la que ha venido creciendo, es la que se ha venido gestando. Aquí los diputados de la Asamblea han hablado que existe en la presidencia, en la presidencia de la república, perdón, en el ministerio de la presidencia, una mesa de nombramientos, donde se nombran con salarios superiores a los 4 mil balboas mensuales, donde hay personas que son nombradas pero que no tienen funciones ni cargo, donde hay el familiar, el copartidario, el socio, el amigo, a los cuales en términos populares se le llama donde están las botellas. Y esa es la planilla que no quiere ser eliminada. Por ejemplo, el gobierno dice vamos a hacer retiro voluntario, pero empieza con el funcionariado, no con la planilla que debe ser eliminada, esta que da cuenta del clientelismo. Y eso es lo que tenemos que focalizar. La planilla en este país y no solo en este gobierno, en los gobiernos, y podemos hacer referencia a los gobiernos posinvasión, ha sido en crecimiento en función de las relaciones personales, partidarias, de empresariado que tiene el funcionariado público. Es el pase de factura también a ese cheque en blanco de los donantes. Es lo que mantiene el clientelismo político y eso hay que adecentarlo. Allí está el foco y con ello se reduce considerablemente el monto de la planilla, porque no es solo la cantidad de funcionarios, el monto de la planilla está en ese segmento. El funcionariado está por debajo de los 750 balboas mensuales. Profesor, en julio hubo unas protestas inéditas, digamos de los más grandes que había en los últimos años. Fue como la cúspide de un descontento acumulado, de muchas, de muchos, de diferentes demandas. Pero bueno, apareció como respuesta, bueno, a la mesa del diálogo. Usted formó parte de la mesa. ¿Cuál es su balance de ese momento histórico? Yo creo que, dices bien, momento histórico, porque no es solo la protesta por sí, sino lo que representó la protesta, una protesta que se dio a nivel nacional, en donde provincias... Es simultáneo, además. Simultáneo, en donde provincias paralizaron por completo. Y es producto del cansancio. Es producto de la desatención por parte de los gobiernos hacia esa población que clama la necesidad de tener derecho a alimentarse, al medicamento, al acceso a agua potable, al ambiente sano, a la salud, a la educación. Una protesta generalizada que generó un impacto significativo. Aquí la mesa única de Peronomé no fue convocada por el gobierno. Aquí la mesa única de Peronomé fue gestada por un movimiento social que en las calles le exige al gobierno esa apertura. Y es una apertura que por primera vez en la historia nacional se sienta la población panameña. Ese sector que ha sido excluido, marginado, pauperizado, a decirle estos son nuestros problemas. Pero no solo a decir cuáles eran los problemas. A decirle, y es lo que ha molestado a algunos sectores, cuáles son las causas del problema, cuáles son los responsables del problema, y hacer propuestas. Molestó a un sector de la población, a ese que ha sido privilegiado, que siempre ha estado en las mesas. Aquí hablan de la necesidad de democracia. Bueno, ese es el sector. Hay un sector que ha estado históricamente sentado en la mesa tomando decisiones, por el conjunto de los 4.3 millones de habitantes que somos. Pero en esa mesa, ¿cuál ha sido uno de los hitos históricos? Fue puesta a la luz de la población. No se trató de un diálogo cerrado, de procesos en donde la población estaba al margen de lo que se estaba discutiendo. Y la población dio un aval a lo que se estaba discutiendo, a la forma en que se estaba discutiendo. Y la prueba fue el respaldo. Estuve en la mesa, ¿cierto? En mi calidad de técnica, representaba a uno de los técnicos, como economista que soy, de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Y estuve sentado, y ahí hicimos las denuncias, y demostramos, sustentamos, dónde están las causas de los problemas, y cuáles son las soluciones que deben de hacerse. Ahora, profesor, pero hay un sector, sobre todo el sector empresarial, que hablaba de que la mesa era un monólogo, y que los habían excluido, y que ellos eran el sector productivo, y que por qué no estaban ahí. Bueno, esa es parte de las quejas que ellos tenían. Bueno, un monólogo es lo que ha existido históricamente desde que se creó esta república. Solo un sector ha estado sentado en la mesa. Es más, estaban sentados. El gobierno siempre representó a ese sector. Y la prueba está que una de las causas que pusimos en el tapete fue la imperfección del mercado. Aquí dicen que son defensores del mercado, pero avalan estructuras imperfectas del mercado, oligopolio y monopolio. Y el Estado, el gobierno, perdón, por encima de lo que dice la Constitución, avaló los intereses de ese sector que dice que no estaba sentado. Un sector que históricamente ha tomado decisiones. Eso es política económica, toma de decisiones. Y yo pregunto cuándo nos consultaron para que exista una diferencia en los precios de los medicamentos superior al 600%. En relación a lo que pasa en Colombia y Costa Rica, ellos dicen que están por el libre mercado, entonces, ¿por qué defienden la estructura oligopólica y monopólica cuando saben que donde hay oligopolio y monopolio los precios son más altos? Que no los fija la llamada oferta y demanda. Nosotros allí hablamos de prácticas monopolísticas. Eso es imperfección de mercado, pero ellos están defendiendo esas prácticas monopolísticas. ¿Qué mejor democracia que sentar a los que siempre han sido excluidos, a las mayorías de este país? Pero además existían representantes de los sectores productivos, de ese sector de producción de alimento, al que le pago 10 centavos, pero que llevo el producto al consumidor a 2 dólares, 3 balboas, 4 balboas. Y el diferencial, ¿dónde está? Dijimos, en la estructura de distribución y comercialización que se constituyen en todo un obstáculo para tener un precio justo al productor y un precio justo al consumidor. Eso se puso en evidencia y por eso hicimos las propuestas que teníamos que hacer. La propia lógica neoliberal que ellos defienden dice que donde hay fallas del mercado, el Estado debe intervenir. Lo han hecho en países como los Estados Unidos, un país capitalista, en la Unión Europea, en Suiza, en Canadá. Entonces, el empresariado de Panamá en ese sentido parece desconocer lo que dicen, la teoría, la ideología que ellos mismos dicen defender. Y eso está en el tapete. ¿Por qué creen que entran en esa contradicción? Bueno, es ex-profesa. Y es que esas prácticas monopolísticas, esa estructura oligopólica y monopólica genera ganancias extraordinarias. Ya no solo ganancias, ganancias por encima del promedio. Y eso es lo, el proceso de acumulación en Panamá no está sustentado en una capacidad de producir. Está en una capacidad de apropiarse guiarse de parte de esa plusvalía para obtener una ganancia extraordinaria. Y antes que me digan algo, plusvalía es un tema económico. Que lo colocó en el tapete por primera vez David Ricardo, uno de los defensores del liberalismo económico. Profesora, una de las discusiones que, porque estaban las discusiones en la mesa, que por suerte eran televisadas y todo el mundo podía verlas y hasta a las altas horas de la noche. Y ahí, bueno, salieron varios conceptos que quizás no estaban tan difundidos y que la gente no los convierte tanto como monopolios, oligopolios, incluso se habló del modelo económico. Entonces, sectores empresariales, sobre todo, pero también otros sectores que antagonizaban la mesa incluso y que la habían cuestionado duramente, hablaban de que había sectores que querían empujar a Panamá a que entrara modelos económicos, entre comillas, extranjeros, que era básicamente una alusión a países vecinos que tienen experiencias distintas como Cuba o Venezuela, etcétera, que eso realmente es lo que estaban planteando. ¿Cómo responde la profesora Gordón a estos señalamientos? Bueno, lo primero, lo que dijimos en la mesa, una cosa es sistema y otra es modelo. Lo segundo, Panamá no ha tenido ningún modelo autóctono. Todos han sido impuestos. Son recetas que vienen de afuera y nos los imponen. Entonces, decir que el neoliberalismo es un modelo nacional es falso. Yo creo que en eso hay que tener claridad, precisión. Hay que informarse y educarse. El sistema es el que, a los que ellos estuvieron haciendo referencia, nosotros estuvimos trabajando el modelo. Hay un modelo neoliberal que ellos deben saber que antes de la pandemia, a nivel mundial, ya estaba cuestionado por denominarlo, lo que en economía llamamos modelo agotado. El poder económico a nivel internacional está en un debate acerca de hacia dónde ir y cómo ir. Y en ese debate se están planteando otros modelos. El sistema ha tenido varios modelos. Aquí se ha hablado de modelos keynesianos, estructuralistas, neoliberales. El primero, el liberal. Yo no creo que el empresariado panameño sea tan arcaico, tan retrasado, que no comprenda ese elemento. Nosotros, ¿qué hemos dicho sobre el modelo? Panamá debe generarse su propio modelo. Un modelo que apunta al desarrollo nacional y social. Nosotros hemos hablado de la economía para la vida como modelo, que tenga como centro del quehacer a la humanidad. Y algunos dicen a la humanidad. Caramba, ¿y es que no estamos siendo humanos? Bueno, la iglesia católica dijo que no. Y ellos en su encíclica social es una de las cosas a las que están llamando. La economía tiene que regresar a tener como base de su quehacer a los seres humanos, a la vida que va más allá de nosotros, los seres humanos. Y eso es lo que planteamos. Otra cosa es cuando hablamos de sistema. Y ellos saben perfectamente que los sistemas no se cambian con modelos económicos. Sí, bueno, también es un poco dudoso también pensar que una mesa del diálogo se va a saltar de un modelo económico como este, como a la Unión Soviética. No sé. Pero bueno, eran parte de los cuestionamientos que había. Otro también, bueno, ahora quisiera dar un giro un poco y conocer su propuesta para la presidencia. Porque, bueno, está corriendo ahora, recogiendo firmas para la candidatura independiente y poder llegar a Pablo Salazar. Entonces yo le preguntaría, profesora, usted corrió ya una vez con el FAT, ¿no? Como candidata a vicepresidenta, pero ahora es por la Liga de Postulación. ¿Por qué la profesora quiere ser ahora presidenta de Panamá? ¿Cómo llegó ese salto? Bueno, algunas cosas. He corrido en dos ocasiones como precandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia. Eso es cierto. En el último proceso, el de 2019, el Frente Amplio por la Democracia tiene interpuesto una denuncia, una demanda frente a la Fiscalía Electoral señalando con más de 200 ejemplos cómo se fragó un fraude para no reconocimiento formal del FAT como partido. Hoy, cuando se participa en un proceso de reinscripción, las condiciones electorales han ido obstaculizando ese proceso desde el punto de vista técnico. El Tribunal Electoral no estaba en capacidad y sigue no estando en todos los mecanismos técnicos, pero además le aplica al Frente Amplio por la Democracia una ley que por interés social no debió aplicársele porque ya se había iniciado el proceso. Un proceso que dice si no están listos en octubre de este año no van. Y en ello lo que se está coartando la participación de las otras visiones de país que se tiene. Frente a eso, una discusión no solo de integrantes del Frente Amplio por la Democracia, sino con otros sectores sociales, con otros pensamientos que existen en la vida académica también de este país en donde plantearon es necesario poner, colocar esa otra visión. Y frente a ello, la necesidad de que se participara en lo que denominamos candidaturas por libre postulación, que tienen un conjunto de obstáculos, que el sistema los garantiza para las estructuras partidarias y no para las reales candidaturas por libre postulación. Pero la que da el salto no es Maribel Gordón, es el movimiento social que dice tenemos que hacer la lucha en todos los espacios políticos, entendiendo políticos no como político electoral, políticos como toma de decisiones, como ese pensamiento crítico que cuestiona un sistema que ha sido excluyente, que es el neoliberalismo, que tiene posiciones con todo un programa de gobierno, pero además que toma posición. Y la posición que toma ese movimiento social es la posición de construir una sociedad con justicia, con equidad, que se está siendo negada, que construyamos una sociedad democrática, realmente democrática. Y por eso Maribel Gordón está como precandidata a la presidencia de la República, representando a esa otra visión que tenemos de país. Profesor, entonces sería una decisión estratégica, más que el FAD no se ha podido inscribir, en el sentido de que, bueno, hasta la fecha del 8 de septiembre ha inscrito 14.000 personas, ¿no? Pero necesita más de 39.000, que ya es un exceso para cualquier país de la región, pero bueno, son las reglas, es una cuestión estratégica, el FAD no subió la loma al final. El FAD sigue inscribiendo, su proceso no se cierra. ¿Crees que lo consiga? Porque creo que cierra ahora, sería un... No, no, no cierra, el FAD tiene seis años para inscribirse, creo que lleva dos años, lo detienen en el proceso electoral, pero ellos pueden seguir, ellos siguen. O sea, pero para el 2024... Y para el 2024 no va a estar, no porque no se inscriba para el 2024, sino porque este año se le cierran, dos años previos, así lo establece la normativa electoral, las posibilidades de participar en el torneo de 2024, así está inscrito en el 2024, y quizás a veces con más adherentes que los que tienen partidos que hoy dicen estar reconocidos, eso ya lo han hecho en dos ocasiones, pero el devenir histórico demanda posiciones estratégicas en el sentido de que las mayorías de este país, un sector importante que genera y plantea conocimiento, práctica y teoría en términos del quehacer nacional, también tiene el derecho de estar representado. Allí la candidatura de los movimientos sociales, que bueno, me correspondió en esta oportunidad de encabezarla, ahí estoy. Yo siempre he dicho, yo estaré donde el movimiento social panameño me diga que debo estar y cumpliré mi papel. Bueno, Panamá es uno de los pocos países en América Latina en el que no hay una representación de izquierda a nivel electoral potente, en Panamá creo que no hay ningún candidato ahora mismo, ningún cargo electo. Pero bueno, tengo algunas preguntas sobre esas, ahora vamos más adelante. Quisiera antes, para cerrar este espacio ligado a su candidatura, ¿cuáles serían las primeras medidas de la profesora Maribel Gordón de llegar a la presidencia de la República? Bueno, nosotros hemos planteado un programa para la vida digna. Eso significa que estamos en función de los seres humanos y para los seres humanos es importante garantizar todas las condiciones que hacen la vida saludable. Hemos planteado un programa que tiene medidas inmediatas y medidas más de mediano plazo. En lo inmediato, para nosotros es importante resolver el problema del alto costo de la vida, el problema del desempleo y la informalidad laboral que coloca un 20% de la juventud de este país desempleada y sin ninguna perspectiva de conseguir un empleo digno. Yo siempre digo que cuando le hemos tenido que poner apellido al empleo de empleo digno es porque aquí lo que está habiendo es esclavitud, una semiesclavitud, que es lo que, porque se han ido violentando los derechos humanos. Hemos colocado iniciar un proceso real de fomento a los sectores productivos y de respaldo, además, al micro, pequeño y mediano productor y empresario, que llaman hoy. Eso como base. Como base tenemos el tema inmediato también de la recuperación de los puestos de trabajo y de la generación de nuevos puestos de trabajo. 87 mil personas que fueron enviadas a la casa con contrato suspendido y salario suspendido no se han podido reincorporar. Los han mandado con acuerdos mutuos a muchos, que no son acuerdos mutuos. Entonces, estas medidas inmediatas hay que resolverlas. El tema del acceso al agua potable es un problema que debe tener una prioridad también. Y obviamente tenemos medidas de mayor alcance y en estas medidas de mayor alcance creemos que es necesario centrarla en la seguridad y soberanía alimentaria. No es posible que en un país como Panamá, que es un país con riqueza, 500 mil personas diariamente se acuesten sin comer. Eso no es posible, no tiene ninguna razón de ser que en este país el 57% de la población esté en informalidad laboral, que los colegios sean trampas de muerte para docentes, estudiantes, administrativos. Entonces, y el tema de la salud y seguridad social, son temas relevantes que debemos resolver. Debemos resolverlos para garantizar vida digna. Y yo en mi proyecto siempre digo, es necesario trabajar en las identidades culturales, en el derecho a la recreación, al deporte, que se nos niega a la mayoría de los panameños y panameñas. Sí, es muy difícil para un trabajador que vive en el Reyhan, que tiene que pasar cuatro horas, cinco, un tranque, pues, ir a jugar con los hijos y viene muerto del trabajo. Ahora, queda claro, digamos, la propuesta suya en cuanto a los trabajadores y sus derechos. ¿Cómo sería la relación con el gran empresariado de una presidencia de Manuel El Gorón? Yo creo que deberíamos tener una relación armónica en el sentido de que ellos tendrían que tener el mismo interés que el conjunto del país. ¿Y cuál es el interés? Un país con desarrollo nacional y social. Allí, en un país que garantice el desarrollo nacional y social, cabemos todos. Es que algunos han dicho, prácticamente han planteado que si usted llega a la presidencia, esto va a ser como la Unión Soviética, literalmente. Bueno, yo creo que es parte... ¿Cómo visualiza? Es lo que algunos han planteado. Hay un temor que existe de ese sector. Es parte de la desinformación. Ellos saben que en los países socialistas existe empresa privada. Y Maribel Gordón, y la propuesta que estamos llevando no es una propuesta socialista, es una propuesta para el desarrollo nacional, es una propuesta que hemos planteado en términos de hacer posibles las condiciones que hacen la vida saludable. Es una propuesta que garantiza bienestar humano. En esa propuesta, si los intereses son nacionales, todos deberíamos tener comunidad. En Costa Rica hay diferencias, hay, pero por ejemplo, tienen una propuesta de desarrollo nacional burgués. Y es a lo que se aspira que el empresariado panameño tenga esa misma propuesta, una propuesta de desarrollo nacional bajo su criterio empresarial, pero que se une, se coordina con esta propuesta macroeconómica de desarrollo nacional sostenible. Entonces, creo que en ese sentido no deberíamos tener diferencia. Para que ellos gesten su riqueza, tienen que tener claridad que la población tiene que tener poder adquisitivo, sino cómo realizan la riqueza. Professor, ya vamos entrando en la recta final de la entrevista. Tiene una pregunta, digamos, da más su lectura política sobre la postura de la izquierda. En América Latina y en otros países hay organizaciones izquierdas, hay diputados, etcétera, con diferentes posturas, ¿no? Y si uno mira la historia de este país, se da cuenta que el movimiento social, bueno, y particularmente la izquierda, ha tenido un rol importante en la lucha por la recuperación de la soberanía, la descolonización, la mejora de la vida de los trabajadores. Entonces, pero hay una cuestión que ocurre en este país, que la izquierda no tiene éxitos electorales. Solo ha cosechado fracasos en ese espacio. No ha tenido ningún, creo que el último diputado fue en los años 40 con el señor Porras. Entonces, ¿por qué la izquierda que ha tenido ese peso a nivel sindical, de organizaciones sociales, no, no, la gente no le vota? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero, la izquierda constituye un amplio abanico. Algunos dicen izquierda, comunismo, no es cierto. Izquierda, socialismo, tampoco es cierto. La izquierda, ¿cómo surge? Cuando en medio de la revolución francesa, un grupo de los que son los innovadores, por decirlo de alguna manera, se sentaron en el área izquierda y los conservadores que mantenían el estatus quo se colocan a la derecha. Así se urge este concepto de izquierdas y derechas. ¿Cuántas veces ha participado la izquierda, por llamarla de alguna manera, en ese amplio abanico en los procesos electorales? Porque yo la referencia tendría que hacerlo desde esa magnitud, compararlo con algo, porque dicen, no ha tenido éxito. ¿Cuántas veces ha participado? Generalmente ha existido un cuestionamiento de esa vida electoral porque se parte de un criterio que es cierto. El código electoral es antidemocrático. En este país, las elecciones tienen el nivel de costo per cápita más alto de América Latina. Dicen algunos de inversión, porque la democracia cuesta. No, es que han hecho un proceso clientelista que cada vez se profundiza más. Recordar en las últimas semanas la expresión de uno de los magistrados, el que no tiene dinero, ¿para qué se mete a política? ¿Cuál es el mensaje? ¿Estamos propiciando participación y democracia o estamos planteando clientelismo en torneo electoral? Yo creo que eso hay que verlo. Lo otro, y el ejemplo de 2019, bueno, por ejemplo, si uno dice, bueno, el FAT tenía una posición de eso que denominan izquierda en su abanico, que es un frente amplio, tiene una denuncia, una demanda en la fiscalía electoral, se interpuso en el 2019, estamos en el 2022, no hay ninguna respuesta. Las leyes las aprueba la partidocracia. Eso tenemos las leyes electorales y todas las leyes. Y una cosa es lo que sale de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y otra la que aprueban los diputados. Y en esa esencia, intereses creados. Es decir, aquí no se está promoviendo participación. Pero además se le dice a la población que participar es emitir cada cinco años un voto. Eso no es cierto. La participación tiene que ir más allá. Tiene que ir a la toma de decisiones permanentes, al derecho a la revocatoria de mandato real por la población, sin tapujos, sin condiciones exorbitantes. Entonces yo diría que ese es un planteamiento que tenemos que tener claro, que debemos corregir y para corregirlo con la clase que tenemos en el sector legislativo, creo que poco se va a avanzar. Entonces también hay un nivel de, es necesario un nivel de formación, de educación, de concientización de la población frente a este panorama para dar realmente saltos cualitativos, para descentar, para generar real democracia. Y es uno de mis propósitos, entendiendo el estado de situación en el que se encuentra Panamá, que requiere un cambio. A veces se le tiene miedo al cambio. Cuando hacemos política económica, cuando planificamos, cuando participamos como democracia, el guión siempre es, la guía siempre es el cambio. El cambio significa transformación. Y yo pregunto, ¿no hay necesidad de transformar algunas cosas en este país? Tenemos que crear, sí, un proyecto con una conducción y una visión nacional. Ahora, el magistrado Aruz, como bien usted lo dijo, prácticamente planteó que quien no tenga plata, que no se mete en política. Aquí estuvo el magistrado Juncá y reconoció que hay desigualdades en el proceso electoral, etc. Pero no, digamos, todavía no tendría que quedar claro por qué el movimiento social no ha tenido algún candidato o algún puesto, no estoy hablando de presidente, de repente alcalde o representante, porque en otros países donde movimientos que se posicionan de izquierda tienen una situación mucho más difícil. En Colombia, las organizaciones sociales pueden perder, los líderes sociales pueden perder la vida. Entonces, ¿no haría falta, digamos, algún tipo de autocrítica dentro del movimiento social? ¿Por qué no conectar con la gente indistintamente de que es verdad que hay satanización, de ciertas posturas progresistas? Sí, creo que hay varios y la autocrítica siempre es importante. Mi experiencia ha sido a través del Frente Amplio por la Democracia. Una vez pasado el primer torneo electoral, una autocrítica de qué cosas no se habían realizado correctamente. Una, hay que reconocer la inexperiencia en el mundo electoral. Organizaciones que en muchas ocasiones plantearon la no participación electoral porque el código no da las garantías. Otra autocrítica, bueno, el proceso electoral demanda territorialidad. El movimiento social generalmente está en organizaciones sectoriales. Aquí hay que recordar que las organizaciones comunales que dan mucha territorialidad fueron desmanteladas en la década del 70 con el golpe de Estado. Hoy se intenta construir esa territorialidad de manera organizativa. Recursos. El movimiento social carece de los recursos para entrar, no para el clientelismo, para entrar. Limitaciones tenemos, el movimiento social no tiene medios de comunicación social. Y aquí los medios de comunicación social tienen un cerco informativo para expresar las otras visiones del país. Eso ha limitado también la participación en el conjunto de lo que es la vida política electoral como autocrítica. Pero el sistema es desigual, es inequitativo, favorece a los grupos del poder económico, los que están siendo impulsados por esos grupos. Pero estamos sobre el tiempo, pero no puedo pasar sin antes un segmento muy breve que tenemos de preguntas y respuestas muy rápidas. Se llama De su propia voz, digamos de inmediato. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó? Bueno, yo todos los días leo. Lo último tiene que ver con la encíclica social del Papa Francisco por el planteamiento que hay allí esbozado. ¿Figuras vivas o fallecidas que usted admira? José Martí, que llamó a hacer culto para ser libre. Eduardo Galeano, pero también pensadores y luchadores panameños. En el caso de Panamá, Federico Brito. ¿Algo negativo del actual gobierno? Ahí está difícil responder, pero sobre todo la ineficacia y la falta de humanidad y autocrítica que tiene el gobierno. ¿Algo positivo? Creo que no tiene. ¿Cuál sería el proyecto bandera de una propuesta de la profesora Maribel Gordón? La vida, la vida digna. Maribel Gordón, profesora, economista y precandidata a la presidencia de la República. Estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en portada. Y nos veríamos entonces mañana, como siempre, 10 y media, aquí en este espacio de La Decana. Y por todos nuestros canales digitales nos pueden seguir. ¡Nos fuimos!